Saludos a todos ustedes detrás de la cámara, hoy vamos a hablar de un tema que no les gusta a los auspiciadores de YouTube y el tema va a estar relacionado a la industria bélica, al posible conflicto de Estados Unidos con otras naciones. Como ustedes saben, durante el año 2017 nos han mantenido completamente entretenidos entre el conflicto entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Todas las semanas hay algún tipo de amenaza de que Corea del Norte va a atacar territorio norteamericano. Hemos visto cómo Kim Jong-un y Donald Trump intercambian mensajitos sobre su poderío nuclear. Hay un viejo dicho que dice perro que ladra no muerde. Me recuerdo que mi madre tenía un perro, y no voy a decir la raza, que se mantenía callado y cuando un ladrón se acercaba a la casa, entonces salía de su escondite para morderlo o ahuyentarlo. Pues yo creo que aquí tenemos una situación similar. Tenemos una persona vociferando en Corea del Norte y un presidente que le está respondiendo. Pero hay otro gobierno que de forma silenciosa es una amenaza mayor para los Estados Unidos. Y me refiero a China. Como ustedes saben, China tiene un programa de cohetes y misiles que se llaman Dongfeng. Dongfeng significa viento del este. Y este nombre, implícitamente, dice cuáles son los enemigos de China. Porque en el este está Japón, un enemigo tradicional de China. Recordemos que en la Segunda Guerra, Japón invadió a China. Y previo a esto, siglos antes, China trató de invadir a Japón. El otro enemigo que está al este de China es los Estados Unidos. Como ustedes saben, antes del 2017, China anunció que había desarrollado el misil DF-21D. Donde DF significa Dongfeng. Este misil se diseñó para destruir específicamente los portaaviones norteamericanos. Y fue un mensaje directo a los norteamericanos que ninguno de sus portaaviones se podía acercar a territorio controlado por China. Durante el 2017, China puso en servicio su nuevo ICBM, conocido como el DF-41. Que llega a una velocidad de Mach 25. Eso es 25 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y este ICBM puede llevar de 10 a 12 bombas atómicas de hasta 150 kilotones cada una. Eso es, digamos, 15 veces Hiroshima. Este nuevo ICBM de China puede llegar a cualquier parte de los Estados Unidos cuando se dispara hacia el este. De donde viene el viento del este. Pero también puede llegar a Londres. Así que prácticamente China con este nuevo ICBM puede cubrir casi todo el globo terráqueo. También durante el 2017, se estuvo probando lo que se conoce como el misil DF-17. Que es un misil hipersónico que llega a Mach 10 o 10 veces la velocidad del sonido. A diferencia del DF-41, que lleva una trayectoria donde sube hacia el espacio y baja a sus blancos. El DF-17 va volando a esta velocidad hipersónica dentro de la atmósfera. Y según dicen los expertos, va a ser mucho más difícil interceptar este tipo de misil. ¿Y por qué China se está preparando para una confrontación con los Estados Unidos? Y digo esto porque cada nueva arma que hace China o que desarrolla China, está diseñada para enfrentarse contra las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Pues es debido a que China está reclamando todo el espacio de mar en lo que se conoce como el sur del mar de China. Ellos están indicando de que sus exploradores en el siglo XV navegaron esas aguas. Y por ende, todo lo que está en el sur del mar de China es territorio de ellos. Como ustedes saben, ellos comenzaron a construir todas estas islas artificiales. Arrecifes que eran hermosos. Llenos de vida tropical. Fueron destruidos para convertirlos en bases militares. En esa área del mundo, hay unos recursos como los siguientes. Hay 11 millones de barriles de petróleo. Se estima que hay 190 trillones de pies cúbicos de gas natural. Es la zona del mundo donde viene el 10% del pescado que comemos. Y es la zona del mundo por donde transita el 30% de los productos transportados vía marítima. China no solamente está reclamando todo este espacio de mar y que todas estas islas que están en este espacio de mar son territorio chino. Sino que también está reclamando todo el espacio aéreo. Así que aviones y todo tipo de barco tendrán que pedirle permiso a China para poder navegar o volar por encima del mar del sur de China. El señor Bannon dijo una vez lo siguiente y lo voy a traducir al español. Vamos a ir a la guerra en el sur del mar de China. Ahora regresemos al conflicto entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Nosotros sabemos que hubo una guerra de Corea en la década de los 50. Pero es mi pensar, es mi opinión, de que a China le conviene este conflicto entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Y que China desea que ese conflicto termine en una confrontación militar. Porque eso les daría la excusa perfecta para poder entrar a Corea del Norte y reclamarlo como su propiedad histórica. Porque en la dinastía Yuan, que cubrió del siglo XIII al siglo XIV, Corea del Norte era controlada completamente por China. En estos momentos el único país en Eurasia que nos puede borrar del mapa es China. Nos entretienen casi diariamente con Corea del Norte. Pero el verdadero peligro está en China. Un país que bajo los mongoles tenían prácticamente el imperio más grande que haya conocido el hombre. A través de los años hemos visto como en Corea del Norte se anuncian con bombos y platillos cada nuevo desarrollo de un arma militar nueva. Cada nuevo ejercicio militar para proteger la nación. Cada prueba nuclear. Cada diseño nuevo de un arma. Pues sepa usted que en China hacen exactamente lo mismo. Cada nueva arma diseñada. Cada nueva arma probada. Cada ejercicio militar para protegerse de un enemigo que no especifican. Es anunciado también con bombos y platillos. A todo el pueblo de China. El mundo ha estado acostumbrado a ver los desfiles y las paradas del poder armamentista. Y las nuevas armas de Rusia, Corea del Norte y China. Pero en China y Corea del Norte van más allá. Anuncian con bombos y platillos a su pueblo cada nueva arma desarrollada. Y entre estos dos países, en estos momentos, el que es de más peligrosidad para nuestra forma de vida, para nuestro existir, es China. Verifique todo lo que he dicho, pondere en mis opiniones y llegue usted a sus propias conclusiones. Nos vemos en mi próxima charla. ¡Gracias!